familia como pueden ver aquí las ballenas compraron más de 10.25 trillones de monedas de chiba inu en una semana pregúntese por qué está sucediendo esto yo se lo voy a explicar a continuación en el transcurso del vídeo y en una gráfica que les voy a mostrar la esto es un excelente tiempo mi gente para acumular varias monedas de estas aquí les voy a enseñar parte de ese gráfico pero luego al final les voy a explicar con más precisión a lo que yo estoy observando verdad en lo que yo estoy enfocado ahora mismo nos encontramos aquí verdad y es prácticamente una repetición de lo que ha sucedido anteriormente miren esto aquí esto fue en junio junio 18 del 2022 llegó a la zona de los 700 la ven aquí estaría aquí ven aquí voy a llamar vamos a llamarle los 700 para hacerlo más fácil para la la área de los 700 772 ok y una vez que el precio de chiba inu se aumenta en un 100 un 150 por ciento las ballenas venden aquí sucedió lo mismo esto fue en diciembre 28 del 2022 una vez que alcanza un 100 por ciento las ballenas venden y posiblemente suceda lo mismo mi gente baje un poco más que les voy a mostrar mis niveles de soporte y resistencia en el gráfico de trading view ok noten lo que está sucediendo mi gente nos encontramos también en mi opinión en esta zona de aquí que es una zona de acumulación para luego que ocurra esa explosión exponente exponencial del precio del álbum esto está sucediendo aquí no miente esto es una zona de acumulación verdad esta noticia va a arrojar luz barra arrojar entendimiento a todos nosotros el título de esta noticia dice lo siguiente ponerlo un poco más grande el título de la noticia dice chiba inu registra el mayor volumen de que de compras en esta semana mi gente vamos aquí esta sección sección verde chiba inu la segunda min coin más grande experimentó un aumento en el volumen a medida que los grandes compradores tomaron el centro del escenario superando la presión de venta sobre lo que quiere decir es que había más órdenes de compra que de venta obviamente el precio está bajando pero no está bajando exponencialmente como otras cristo monedas esto es una oportunidad la esta sesión continúa y dice lo siguiente la semana pasada los alcistas marcaron un récord extraordinario con el volumen de compras por parte de los inversionistas ballenas la superando la asombrosa cifra de cuánto de 10.25 trillones de monedas de chiba inu por el contrario las ventas ejecutadas por los grandes osos que que se quedaron cortos por cuánto por 250 billones de monedas esto es una lucha entre los bears y los bulls sección amarilla dice lo siguiente la agencia de inteligencia de cripto monedas into the block siguió de cerca las actividades del mercado y reveló que este periodo había registrado los enormes volúmenes de negociación de esta min coin gente aquí nos están arrojando luz de lo que está sucediendo mi gente en los block change por medio de este de esta agencia de inteligencia que se llama into the block otra razón por la cual yo estoy súper optimista con chiba inu y con un sinnúmero de cristo monedas porque vainas pay lo que está haciendo que amplifica el uso de las cristo monedas mi gente como método de pago esto es básicamente por por medio de un servicio de método de pago que se llama vainas pay vainas pay ofrece a comercios a negocios a tiendas que acepten este método de pago más de 70 cristo monedas como bitcoin ethereum bitcoin cash bnb dogecoin chiba inu hay más de 70 cristo monedas que pueden ser utilizadas por esta riel de método de pago de vainas vainas pay también lo hace coinbase y un sinnúmero de otros métodos de pago de rieles verdad esto es lo que está sucediendo mi gente ya yo esto se los mostré es tan sencillo como esto ya esto ha ocurrido se está formando nuevamente pero quiero que lo vean un método más claro verdad esto básicamente es el ortam high de chiba inu este es el cycle low este es el cycle high y este trendline es el soporte de chiba inu mi gente bien claro se nota de que chiba inu siempre ha respetado este soporte lo ven aquí lo ven aquí y va rumbo hacia esa zona nuevamente mírenlo aquí se los estoy mostrando aquí posiblemente chiba inu puede hacer dos cosas ahora mismo se encuentra en este perímetro entre la resistencia de esta de aquí que sería la del 892 y el soporte de 864 verdad pero aquí también está este soporte que es el de los 830 pero aquí vean este trendline verdad de que está aquí que es el de el soporte voy a poner un poquito más ancho para que lo vean claro se ve ahí la y posiblemente baje intente subir vela para desafiar todas estas resistencias y de aquí podemos ver básicamente una explosión masiva mi gente hacia la alza siempre y cuando el precio de chiba inu se mantenga como la historia se repite como siempre la historia nos está diciendo de que chiba inu siempre ha respetado este soporte en la historia de su precio de la este práctico prácticamente lo mismo se está repitiendo la historia y ahora mismo yo estoy en observación de todo lo que les acaba de mostrar pero les voy a dar un soporte miren como paro aquí mi gente que esto de esto de el análisis de las gráficas es bien interesante mi gente esto es esto soporte esta resistencia ya yo se lo había mostrado en un vídeo pasado que había hecho si no lo ha visto le aconsejo que lo vea miren esto mi gente aquí se ve claramente de que antes de decidir que va a ocurrir este long week casi se acerca con exactitud a este soporte que es el del 864 verdad yo aquí lo que estoy observando es que una vez que ocurra un movimiento asista y llegue a este golden pocket que es el de los 1045 mi gente muy fácilmente va a subir al 1076 1119 y 1176 verdad estos son esas resistencias y las áreas de interés y como podemos ver aquí aquí estamos en una zona de venta que ha ocurrido masiva bien esto es algo que está muy en una zona de sobreventa aquí cuando básicamente uno debe de ir tomando posición de igualmente este otro indicador no lo está diciendo línea verde quiere decir hoy es tiempo de comprar hay que ver una vez que la línea verde ven aquí cruce por encima de la línea roja como sucedió aquí aún hay momento hacia la baja hay que estar esperando a que ocurra esa esa reversa en cuanto que la línea verde se vaya por encima de la línea roja y eso ya ahí nos indica de que el movimiento alcista está comenzando verdad pero miren lo que va a suceder mi gente so haciendo una medida bien sencilla de donde se encuentra al golden pocket esto es un 19% de a la segunda resistencia un 27% a la otra resistencia sería un 33% 41% 51% 59% 59% dependiendo a donde se detenga en la alza pero ya esto ha ocurrido mi gente lo mismo ocurrió aquí una vez que toca este soporte de cuánto es la alza registrada miren esto esto fue lo que les mostré al principio del vídeo esto es una alza de un 100% que ocurre venden rápidamente aquí lo mismo que sucedió aquí este fue el de junio miren esto una vez que se acerca a esta zona de el del soporte donde venden aquí arriba en un 154 por ciento so si sucede lo mismo podemos pronosticar verdad un ejemplo de que como mínimo alcanza un 100% cual va a ser ese 100% vamos a decir un 80 un 85% un 90% que tenemos que estar pendiente que posiblemente llegue al 15 81 un 100% cuánto sería un 16 61 lo ven aquí so vamos a ver qué sucede mi gente primero tenemos que estar pendiente de que chiva y no respete este soporte para luego tratar de descifrar qué va a suceder una vez que esté esta resistencia verde se rompa mi gente muy fácilmente yo veo a que chiva y no muy fácilmente alcance una de estas zonas la zona del 100% la zona del 90 o del 80 por ciento es que estar pendiente a eso por eso les estoy comunicando esta noticia no se duerman con lo que está sucediendo porque es una repetición de lo mismo mi gente siempre sucede lo mismo ok eso hay que estar pendiente de todo esto muchísimas gracias por el apoyo mi gente nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y peace peace